TikToker de la infidelidad viral dice que Tami Parra le anduvo con chismes a su ex Algunos de ustedes me pidieron que además de la casa de los famosos México que está candente Y confieso que me parece más interesante que muchas polémicas de otros creadores de contenido en redes sociales También haga uno que otro videillo de otros chismes y pues aquí estamos Les traje videos sobre la infidelidad que se hizo super viral en TikTok a finales del mes pasado Y pues ahí quedó, el chico siempre negó todo y pues ya No la engañé, no la engañé, nunca pasó nada No es como se puede llegar a interpretar Si fueron muchos malentendidos, fueron muchos chismes Pero hace unos días el muchachito, no soy chaparro, quien supuestamente le había puesto los cuernos a Lili O si no se los había llegado a poner pues había hecho varios intentos con varias chicas Hizo un live y entre varias cosillas que dijo que se lanzó contra Tami Parra Pues Tami Parra, pues ya hay igual cosa al chile Y que dijo que ella era quien le había llevado el chisme de uno de los intentos de infidelidad a Lili Y que creen que supuestamente Tami respondió con un pequeño comentario Tami Parra también fue, y yo a mí me cae muy bien Tami Parra Genualmente es una empresa muy linda, también otra gran crea del contenido Pero Tami Parra fue la que le dijo que yo intenté besar a Enero 21 Y que yo intenté llevar a Enero 21 Entonces Al depa de Lili Ajá, esa fue la versión que Tami Parra le dijo a Lili Y no entiendo por qué Pero pues otras razones tendrán Ya nos exhibiste Enero 21 ya salió a decir Digo, no salió a decir, pero ya le comentó a Lili Directamente que no pasó nada Entonces Pues sí Sí, sí fui yo quien le dijo que él intentó coquetear Porque lo vi con mis ojos Y nunca ocultaré unos cuernos Sororidad se llama A lo que no soy chaparro le había contestado Tú no estabas ahí Todo esto lo manejo como supuestos porque yo no lo vi Algunos dicen que sí es real Otros que no Y pues de verdad no se puede comprobar nada Porque esos comentarios convenientemente ya fueron borrados Y hasta el momento que yo sepa Ni Luis ni Tami han dicho si ellos los pusieron Ay, así que chiste Pero vamos a los hechos y al chisme contundente ¿Qué les pareció lo que contó Luis sobre Tami? Estuvo fuerte, ¿no? ¿Ustedes creen que esos comentarios de Tami y Luis sí fueron ciertos? Yo soy Andy Suscríbanse para que no se pierdan el chismecito Me quedo leyendo sus comentarios Y conmigo este es el próximo video ¡Chau!